¿Quieres que le llamo? ¿Quieres que le llamo a ver tu el programa ahí? Dios ¿Cuándo? No haya con ruas y lo roceas ¿Puedes que le llamo a ver tu casa? ¿Puedo ir? No hay nada más ¿Puedo ir? Quieres que le llamo a ver tu casa ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿¿Cómo tepartan? ¿Puedo ir a ver tu casa y que la llamo? ¿Puedo ir a terminar la llamo? ¿Erjamo, tuija, 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 tuija ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.